Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío Ah, mi amor, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Aquí limpiándonos, ya ves No, 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 mi reina, a ver, ve, toma asiento, siéntese Mira, te lo vuelvo a decir, por favor, no hagas eso Amor, ¿sabes que estoy acostumbrada a esto? Sí, mi reina, lo sé, pero nos vamos olvidando de eso Mira, para eso, nosotros pagamos a la sirvienta Y este es el trabajo de ella Porque si tú lo haces, entonces ella no va a tener trabajo Entonces, por favor, mi reina, lo suyo es quedarse bien cómoda Ah, mira, es más Yo sé que te encantan las películas Ahí está la tele Ahí está el control Prende la televisión, ponte a ver una película Y lo que yo regreso, yo ahorita ya, ya es tarde Voy para la oficina, necesito cambiarme, no puedo irme ¿Ya quieres que te busque la ropa? No, mi reina, no, 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 ya, ya, ya Ya, 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 como de mi ropa, ahorita me he cambiado yo Y unas dos, tres horas regreso Te voy a llamar antes, quiero que te prepares y salgamos a comer algo rico ¿No te parece? Sí, claro No hagas ese trabajo, no te preocupes Igual Vuelta regreso Igual, bye Ah, bueno ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué haces? Ah, ya arruinaste la televisión también Su hijo me dijo que viera una película y es lo que estoy haciendo Mi hijo, mi hijo no sabe qué tiene en la cabeza Ay, esto es el colmo Uno quiere llegar, sentarse en la sala, estar tranquila Pero no, ahí está ella, sentadota No estoy haciendo nada más, estoy viendo la televisión, mamá Yo no sé, y te repito nuevamente, ¿qué haces tú aquí? Aquí no eres bienvenida Entiéndelo Mi hijo merece una mujer con clase, no alguien como tú ¿Qué crees que va a hacer mi hijo cuando te presentemos en la empresa? O la hija de la vendedora de verduras La hija del borracho Entiéndelo, tu papá es un alcohólico Usted también Se la pasa siempre tomando ¿Qué no ve? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Pero yo tomo? Con clase ¿Por qué no ve sus defectos y luego juzga a las personas? Entiende que no es eso Es que quiero que te vayas Te verías mejor ayudándole a tu mamá en el mercado vendiendo verduras Si amas a mi hijo, evítale la vergüenza Pero su hijo me quiere, por eso me trajo a su casa Estás muy equivocada, hija Todo lo que hay en esta casa Lo he diseñado y lo he comprado yo Que mi hijo lo va a heredar, sí Pero no con una mujer como tú Mírate, mírate Señora, no le digo nada más Te verías de aprovechar a irte Vente ¿Sabe? Mi mamá me enseñó respeto hacia las personas Y no le digo nada más Porque mi mamá me enseñó esto Váyase al mercado Yo no pedí venir al mundo así Y menos con mi hijo, mi hija Dime ¿Qué tienes, mi reina? No me pasa nada, amor No, dime la verdad ¿Por qué lloras, mi amor? ¿Por qué tienes? Aquí estoy para apoyarte Amor, tú supiste desde un principio ¿De qué familia vengo? Vengo de, pues De una familia muy humilde Lamentablemente es la vida que me tocó Y, pues, la verdad Me duele mucho de que, pues Me desmenos Me humillen solo por venir de una familia así A ver, a ver, a ver ¿Quién te está humillando, mi reina, guapa? Yo de un principio lo sé Que vienes de una familia humilde Más no pobre Existe una gran diferencia Entre ser pobre Y entre ser humilde ¿Y quién te humilla por esa situación, mi reina? ¿Qué más crees? ¿Tu mamá? Tu mamá siempre ha estado encima de mí Siempre reprochándome Que mi papá es un alcohólico Y que mi mamá Sea una vendedora de verduras ¿Mi mamá Fue capaz de decirte eso? Quería decirte no Pero, la verdad, sí ¿Por qué nunca antes me lo habías contado? Pues, pensé de que Se le iba a pasar O a través del tiempo Pues, ella me iba a aceptar Tal como soy yo De qué familia vengo Pero, la verdad Vamos a darle fin a este asunto La verdad, yo te amo Y no quiero de que Pues, por cosas de tu mamá Nos separemos El amor que te tengo Pues, no importa De igual manera Eso espero de ti Y yo también te amo Y yo también te amo Y el amor No debe de juzgarte No debe de juzgarte Mamá ¿Está mi mamá? Sí, ella está en su cuarto Como siempre tomando Mamá, ¿puedes venir un rato por favor? Mi mejito Mi tesoro Mi hijo lindo Dime, dime, mi amor Dime Mamá, te ves elegante Gracias, hijo Mamá Que la sabes muy bien ¿Cuánto la amo? Pero hoy día La encontré llorando Ay, no, hijita Pero, ¿por qué estás triste? Bueno Canto ¿Por qué? Este es el punto Y dice que usted en casa Mamá Siempre la humilla Usted Usted la está echando en cara En cara Porque ella viene De una familia humilde Pero, mamá, por favor Pero, ¿qué cosa dice esta niña? ¿De dónde inventas eso? Yo lo único que he hecho Es darle la bienvenida Y tratarla muy bien Así me pagas Mi cortesía Mi cariño Por ti Mamá Mamá Lo que sea Lo que sea, mamá Pero quiero Quiero que quede claro Las cosas, mamá Si yo me fijé en ella Es por el gran corazón Que ella tiene Sí, hijito, sí Y yo he decidido De aceptarla tal y como es Y además Ella No denigra nada Al contrario En la escuela Donde usted me mandó A estudiar En esa gran universidad Donde yo fui No pude Encontrar una educación Tal como la que Ella me ha enseñado Nosotros a veces Los que Tenemos Dinero Los que tenemos Empresas Nos olvidamos De la educación Y nos olvidamos Del amor Y es lo que Esta hermosura Ha llegado a enseñar En mi vida Y por lo tanto Mamá Te pido Que la aceptes En familia Y que nos vayamos Olvidando De la clase social Porque para el amor Porque para el amor Mamá No existe Clase social Por favor Mamá O de lo contrario Voy a tener que Rentar un apartamento Para mí Y para ella No, no, no No, no No, no No, hijito Yo no quiero que te vayas No, yo haría cualquier cosa Por ti Hijo lindo No, no, no Mamá Yo tampoco Yo tampoco me quiero Separar de ti Mamá Pero por favor Mamá Hijita Si yo te dije Algo malo Discúlpame Discúlpame Está bien Todo por la Hágalo por la felicidad De su hijo Si en verdad Ama a su hijo Como dice Hágalo por la felicidad Pero también Mamá No lo hagas Por la felicidad Mija Cambiémonos Para que tengamos Una sociedad Mejor en este mundo Venga Los amo Y no quiero Que nos separemos Ustedes siempre Y para siempre Serán las reinas De mi corazón Y siempre serán Las reinas De esta casa Convivamos Con amor Con paz Y tranquilidad Y olvidémonos De la sociedad Que una sociedad Alta O una categoría Alta O categoría Menos No Todos Son iguales ¿Te parece mamá? Tienes razón Mi mamá Te amo Te amo Te quiero mucho Nada Mi amor Te amo Eres la mejor Chugrita Bueno Nada Traigo hambre Sigan siendo felices Con permiso Gracias Si quieres Que te cocine algo O salimos a comer ¿Quieres cocinar? Si ¿Vamos a cocinar? No ¿Por qué no cocinamos dos? Si ¿Te la tienes? Si Vamos a cocinar Unos piletes Con ensalada ¡No ¡Otos vais! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.